Muy buenas tardes también para ti Alejandro. Y de último minuto conocimos que el sitio digital de la cadena CNN en español destacó hoy los avances de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19 en diferentes fases de ensayo a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la isla. El reportaje suscrito por Patrick Hoffman, corresponsal en La Habana, señala que en medio del empeoramiento de la economía y el aumento de las acciones punitivas por parte de Washington, la isla caliveña logró una hazaña que ningún otro país latinoamericano puede pretender. La televisora estadounidense refiere también el desarrollo de cinco vacunas contra la COVID-19, dos de las cuales se encuentran en ensayos de fase 3.